Mantener un cuerpo relativamente sano hasta el día de la muerte es cada vez más posible gracias a la medicina y a los avances tecnológicos. Pero aún así, los achaques de la edad pueden llegar a ser insufribles. La realidad es que a partir de los 65 años casi todo el mundo es un enfermo crónico, lo que significa, en el mejor de los casos, tener que tomar 10 pastillas diarias para mantener bajo control los niveles de presión sanguínea, colesterol, ácido úrico, etc. También llevar marcapasos y esténs coronarios para regular los latidos del corazón. Dormir enchufados a una CEPAP que proporciona aire a través de una máscara para evitar las apneas. O soportar largas y dolorosas operaciones de prótesis de caderas y rodillas. Todo sirve para alcanzar una edad más longeva, pero implica sufrimiento, dolor y limitaciones físicas insoportables. Sin contar con las privaciones de muchos alimentos y de placeres tan cotidianos como el sexo o el alcohol. ¿Realmente merece la pena vivir cien años? Pregúntatelo.